El momento de decir adiós, querida amiga y compañera, no, Pati, quince, hasta pronto. Bueno, si bien ya se había publicado en otros medios, ya se había hablado al respecto, pero quisimos esperar hasta este último día de Pati con nosotros en el resumen. Así que, bueno, Pati, gracias por todo, no queda otras palabras. Muchísimas gracias, compañero, muchísimas gracias también a toda la gente. Gracias, compañero, en serio, quiero agradecer a la gente, a toda la gente que se preocupó, también que pasó, decidí empezar a hacer otras cosas, muy agradecida con el canal, con ustedes también, compañeros, y decirles que no es un hasta nunca, es un hasta pronto, creo que vamos a seguir viéndonos en muchos lugares y me voy con el corazón muy agradecido y le deseo el mayor de los éxitos a Fabi Martínez, ya le escribí personalmente y me dice que está con muchas ansias de venir, así que trátenle bien, por favor, no sean desubicados. Visitanos de vez en cuando. Claro que sí, compañero, muchísimas gracias y esta noche la despedida. Gracias, Pati. Un aplauso para Pati, por favor, compartió muchos momentos aquí en el resumen. Muchísimas gracias y éxitos, Pati, quería. Para cerrar nomás, quiero agradecerle también a Pati por haber sido una buena compañera, sinceramente, como mujer, como amiga, te agradezco muchísimo por todos los buenos momentos. Gracias, Pati. Éxito, es el mayor de los éxitos para vos. Muchas gracias. Y yo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, Pati. A ver. No te aguanto. Ah. No te aguanto, ¿sabes por qué no te aguanto? Porque siempre te animas, boludo. Y no mucha gente se anima. No mucha gente se anima, así que... Gracias, compañero. Contigo me chico. Bueno, gracias, Pati, éxito. Gracias, Pati.